Grandísimo aplauso a uno de los artistas más consolidados de este país ahora ya está haciendo su carrera en solitario. Vamos a aplaudir fuerte a Rafa Sánchez, el alma de la Unión Fuerte. ¡Vamos! Rafa Sánchez ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! Rafa Sánchez ¡Vamos, Rafa! Rafa Sánchez ¡Vamos, Rafa! Rafa Sánchez 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 Gracias.